¿Está grabando? ¿Me ves la reglita ahí? ¿No? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Sí? Triángulos y cuadriláteros En todo triángulo Los lados originados Por dos rectas transversales Las rectas paralelas AC Y MN Intersectadas Cortadas por secantes AB y BC Ahí está la secante AB Y BC Originan segmentos proporcionales AB Directamente proporcional AB BC Directamente proporcional AB Y AC Directamente proporcional AB Entonces Y los ángulos alternos Internos son iguales Alfa Iguales Iguales Este ángulo ahí Ángulos de lado paralelo También van a ser iguales Alternos internos También son iguales El ángulo beta También van a ser iguales Alternos internos Ahí está Iguales Ángulos de lado paralelo También son iguales ¿Qué es un triángulo luisósoles? ¿Qué es un triángulo luisósoles? ¿Qué es un triángulo equilátero? El triángulo luisósoles Va a ser que Dos lados son iguales AB Igual al lado de C AB Igual al lado de C Y sus ángulos que se oponen También son iguales El ángulo A Igual al ángulo C Alfa El triángulo equilátero Los tres lados Van a ser iguales AB Igual al lado de C Y esto es igual a C Los tres lados Son iguales Y los ángulos también El triángulo A Igual al ángulo B Igual al ángulo C Primero ejercicio En un triángulo ABC Hallar X BM Entonces Pero AMN El triángulo AMN Es un triángulo Isósceles Porque tiene ángulos opuestos iguales Y ángulos opuestos iguales Los lados opuestos También son iguales AM Igual a AMN Y el ángulo A Igual al ángulo E Alfa Entonces si AM es 4 AM también es 4 Y utilizamos La siguiente proporción geométrica AB Directamente proporcional AMN BC Directamente proporcional ABN Y AC Directamente proporcional AMN Tus lados Respectivamente proporcionales A sus ángulos Respectivos A ver AB Directamente proporcional AMN AC Directamente proporcional AMN Entonces AB X M4 MBX AC 8 Y MN 4 Entonces Entonces En Profección geométrica En AC 8 por X AB 4 más X O X más 4 Es lo mismo Directamente proporcional A MB MB MBX AC 8 Directamente proporcional AMN 4 8 entre 4 2 Y nos quedaría X más 4 Entre X Bien Seguimos operando Y X más 4 X pasa multiplicado Vas a restar 2X en 2X Y 2X en 2X X La respuesta La respuesta 4 Segunda pregunta En un triángulo ABC Hayat X MN igual a X Notamos que En el triángulo MN C Es exósceles Porque Ángulos Opuestos Se oponen Lados opuestos 6 Un triángulo Exósceles El ángulo M Es igual al ángulo C Y es igual A D Entonces Utilizamos La siguiente Proporción AB Directamente Proporcional AM Y BC Directamente Proporcional AM Y AC Directamente Proporcional AM Entonces AB BC X más 6 Directamente Proporcional AB N que es X Y AC 18 Directamente Proporcional AM 18 Entre 6 3 X Y más 6 Venga Solita Ahí Vas a multiplicar X Y más 6 Igual A 3X Bien Vas a restar 3X Menos X 2X Ahí está ¿Está bien? Me echaron uno que está volviendo Me voy a llevar a otro lado ¿Por qué hacemos? Y X sería igual Vas a dividir 6 entre 2 Y X sería igual Entonces En todo triángulo En todo triángulo Los lados Son respectivamente Proporcionales A sus lados AB AB Por ejemplo Es opuesto al ángulo Theta En el triángulo mayor Directamente Proporcional AMB Porque también Ese lado Es opuesto Al ángulo Theta BC A este lado Se opone Al ángulo Alfa Directamente Proporcional Al triángulo Menor BN Que también Se opone Al ángulo Alfa AC Directamente Proporcional AMN Porque ambos lados Se van a poner Ese ángulo Vamos a pasar D El ángulo El lado C Es proporcional Al ángulo MN Porque Es opuesto Al ángulo Beta Entonces Utilizamos Todos los lados Proporcionales A sus respectivos Ángulos AB Directamente Proporcional AB Directamente AmB Ahí está Porque A veces Se pone La floteta Y también Se pone La floteta En el triángulo Menor Pues Los lados Del triángulo Mayor Arriba Y los lados Del triángulo Menor Abajo AB AB Los lados De un lado ABC AB BC Y AC Proporcionales A los lados Del triángulo Menor MB 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 Ahí está A sus lados De M Y N En ese orden Nos dice El teorema Itales Que Los lados Todos los lados Opuestos A ángulos Son Directamente Proporcionales Segmentos Que se oponen A ángulos Son Directamente Proporcionales De acuerdo A sus ángulos Respetivos Tercer ejercicio Hallar X En el triángulo ABC BM1 AB2 BM2 Hallar X Entonces AB Directamente Proporcional AMB Ahí está Entonces AB sería 2 más 1 3 Directamente Proporcional A los lados Del triángulo Menor MB Que es 1 Triángulo Mayor Arriba AC Directamente Proporcional Ahí está AC Directamente Proporcional AMB AC Proporcional AMB Triángulo Mayor Al triángulo Menor AC X Directamente Proporcional AMB Entonces En AC 2 por 3 6 Y en 4 1 X Es igual a Último ejercicio 0 Deja Y en Exacto A uranium F Y Y Y ¡Suscríbete! 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 A B directamente proporcional A M B B C directamente proporcional A B y A C directamente proporcional A M Entonces utilizamos solamente 2 tiempos B C B C ¿Cuánto mide? 3 directamente proporcional A B M A C directamente proporcional A M B X por 3 3 X 9 por 1 9 Vas a dividir 9 entre 3 ¿Qué es la química? La química es una ciencia ¿Ya? Es la ciencia que va a estudiar la transformación de la materia que va a estudiar la transformación de la materia por ejemplo en su auto o un auto la gasolina ¿qué se transforma? ¿en petróleo? Claro el petróleo y la gasolina son derivados del petróleo y a través de la combustión se va a transformar en gases o en gas que queman un papel a mí se transforma en como entonces la química va a ser la transformación de la materia de sólido a líquido y de líquido a gas o de gas a o de clases de la materia que es la transformación de la materia estados de la materia los tres estados de la materia a estados de la materia pero esa transformación se va a ver ¿a qué? a tres elementos importantes uno a la energía otro a la presión y otro a la temperatura y la temperatura ahí está uno de los tres elementos importantes para transformar la materia las combinaciones de la materia se va a desarrollar se va a desarrollar ahí está un gran higrido va a ser la combinación un higrido va a ser la combinación de dos elementos importantes un elemento químico en la tabla de elementos de tabla periódico de elementos químicos con el oxígeno 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 entonces el higrido es la combinación de qué de un elemento químico ahí está de un elemento químico no metálico más el oxígeno entonces en la tabla de elementos químicos tenemos el oxígeno que tiene valencia 1 como lo viste oxígeno en la tabla de elementos químicos tenemos al oxígeno al hidrógeno y nuestro primer elemento que vamos a estudiar es al carbono en la tabla de elementos químicos tenemos al hidrógeno que tiene como la masa atómica 1 y el número atómico 1 oxígeno 8 y la valencia del hidrógeno es 1 la valencia del hidrógeno es 1 y el oxígeno tenemos al carbono 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 cuya valencia son 2 3 y 4 la valencia del carbono 3 y 4 y el nitrógeno 2 2 4 y 5 2 4 y 5 2 4 y 5 2 4 y 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 nitrógeno nitrógeno 2 4 2 3 4 y 5 2 3 4 y 5 20 entonces vamos a combinar pero el carbono tiene como masa atómica en la tabla de elementos químicos que está 12 y el nitrógeno tiene como masa atómica 14 ahora si vamos a combinar vamos a combinar estamos en un laboratorio y vamos a combinar el hidrógeno más el oxígeno hidrógeno más el oxígeno hidrógeno más el oxígeno hidrógeno más el oxígeno observen que el oxígeno tiene valencia 2 entonces le ponemos hidrógeno pero en la química estudia la transformación de la materia en combinaciones en sustancias y en compuestos entonces a través de un enlace enlace aquí está enlace químico enlace químico o valente porque te va a combinar valencia los átomos del hidrógeno lo va a ganar el oxígeno hidrógeno 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 revista tu fórmula que siempre se ha preguntado de donde se obtiene el H2O a través de un experimento químico a través de un enlace donde que el enlace va a ser si va a ganar o va a perder sus respectivos átomos entonces la valencia es un número que nos indica los átomos para combinar cualquier elemento químico el siguiente elemento químico vamos a combinar el carbono con la primera valencia 2 con la segunda valencia carbono 3 y con la última valencia carbono 4 ahí está nuestro tanquecito en un laboratorio de carbono recipiente ahí en un laboratorio y lo vamos a combinar con el oxígeno más el oxígeno más el oxígeno el elemento químico actúa con valencia 2 con valencia 2 pero sí ¿parece el oxígeno? 2 oxígeno ¿ok? estamos combinando pues un laboratorio químico con un tanquecito echamos carbono en el otro tanque también carbono pero a través de un enlace enlace químico o valente los átomos del carbono lo va a ganar el oxígeno lo va a ganar el oxígeno y del oxígeno el carbono ahí está nuestro anidrido anidrido el elemento químico no metálico más el oxígeno ahora sí aquí el carbono y el oxígeno ya se combinaba el carbono y el oxígeno los átomos del carbono los va a ganar el oxígeno y el oxígeno del carbono o en agua la vez oxígeno 2 ganó los átomos del carbono y el carbono le ganó los átomos del oxígeno por el gas a través de un enlace químico o valente aquí los átomos del carbono lo va a ganar el oxígeno y el oxígeno en el carbono ahí están nuestras combinaciones nuestros anidridos pero ustedes van a simplificar ahí van a simplificar ahí simplificamos para acá simplificamos mitad 1 mitad 1 no queda seco bueno acá no se puede simplificar nada acá sí mitad 1 mitad seco mitad de 4 0 ahí están los 3 anidridos con perspectiva valencia con perspectiva valencia anidridos pero con su primera valencia usted va a poner los siguientes hombres van a poner ahí las dos bicolesturas como vamos a asombrar a ellos que tenemos aquí un especifico ahí con la menor valencia 1 se va a llevar tipo carbonoso con la valencia 2 carbonoso y con la valencia 3-4 carbón y si tiene una valencia más y si tiene otra valencia más y si tiene otra valencia más y con la valencia 1 se llamaría hipocarbonoso anidridos 2-2 hipocarbonoso a la valencia 1 con la menor valencia 2 hipocarbonoso Ahí está la palabra oso Con la siguiente valencia Se llamaría carbonoso Ahí está Ahí está Ahí está Con la siguiente valencia Carbonoso Ahí está Y con la última valencia Cuatro Carbonico Carbon Entonces, ¿cuál es la fórmula de herido carbónico? CO2 El contaminante Del causante del calentamiento global Con la emisión de herido carbónico A la atmósfera ¿Quién contamina más En la emisión de gases Como herido carbónico? China, Estados Unidos ¿Quién tiene más industrias? Claro, el chino fue el más superado En los Estados Unidos Tiene más industrias Más comercio Y su industrialización Hace que la emisión del carbono Hacia la atmósfera Va originándose La contaminación ambiental Con consiguiente El calentamiento global Calentamiento global Más conocido como Efecto interna Efecto interna Más conocido como Efecto interna Debido a la fractura De la atmósfera Que es En el planeta Nuestra atmósfera Ha sufrido fracturas En toda su circunferencia Las fracturas ahí Y hace que Aumente los rayos solares Al planeta Alterando el clima Nuestro clima natural Alterando Por ejemplo En invierno En madera Ahora se ha alterado A través El aumento En dos grados La temperatura En la tierra De tal manera Está causando Pues sequías Huracanes Una serie De transformaciones Climáticas Que hacen la vida Imposible En algunas regiones Por ejemplo Acá en el Perú Ya se ha visto Por primera vez Una sequía Que ha afectado A Pumpe y a Piura Pumpe Si tiene sufrido Una sequía Otros ríos A través Que en las nevadas Los líderes De la alta Abunda Van a producir Menos agua Debido Al cambio climático Entonces tenemos El CO2 El causante Después del cambio Climático O efecto invernadero Calentamiento global Aceleración del clima En el planeta Produciéndose sequías Y algunos científicos Han calculado Que Les habíamos dicho A ustedes Que va a haber un tipo Que ya vamos a Vamos a sufrir De agua ¿No? Debido al calentamiento Global Entonces ya tenemos La combinación Del ave herido Para Encontrar su valor ¿Cuántos átomos gramos En un mol De alhidro carbónico Existen? Vamos a ver Una molécula Un mol Una molécula De alhidro carbónico ¿Cuánto es En la fórmula De alhidro carbónico? CO CO2 ¿Cuántos átomos gramos hay? En una molécula De alhidro carbónico Es una molécula De alhidro carbónico Tenemos una molécula ahí Un mol De alhidro carbónico Vamos a obtener ahora Un mol Una molécula Un mol De alhidro carbónico ¿Cuánto será? Vamos a ver Carbono La masa atómica es 12 Entonces tenemos ahí Carbono 12 Más 2 átomos 2 átomos gramos De oxígeno 2 por 16 2 por 16 Entonces 2 por 16 32 más 12 44 Entonces Un mol O un mol gramos De alhidro carbónico Es 44 44 Entonces En la siguiente fórmula Que vamos a trabajar Va a ser una fórmula De la siguiente manera Presión Por volumen Va a ser igual a NR R C Presión por volumen NR C Ahora Si la presión ¿Cómo se mide la presión? ¿Qué? A Almósfera Una presión de 3 atmósferas Hoy A 4 atmósferas A un volumen Queremos saber ¿Cuánto es el volumen? Si Tenemos 6 Este 440 gramos En un tanquecito De alhidro carbónico Por la temperatura Temperatura A ver Vamos a ponerla ahí 300 grados Centígrados Pero ¿Cuánto es un mol De alhidro carbónico? ¿Cuánto es un mol De alhidro carbónico? Ese 44 Va a ir ahí O sea que B de mol Vamos a poner Un valor CO2 ahí Y después Vamos a ponerle Su valor Que es 41 Y así Vamos a calcular Cuánto es el volumen Cuánto es la presión Cuánto es la temperatura Segura En esa transformación De la materia Un proceso isomásico Isométrico O isobárico Hay tres procesos De la materia Sólido, líquido, vacioso Y tres importantes procesos Isomátrico Isométrico Isobárico Eso de ahí Vamos a calcular Por eso necesitamos Y usar nosotros Cuánto es un mol Y cuántos Atomogramos Tiene Por ejemplo Cuántos Atomogramos Tiene Aquí en el CO2 El carbono Solamente uno Y cuántos Atomogramos De oxígeno hay Dos Atomogramos Dos Atomogramos Si un Atomogramos En la tal Elemento Químico Es 16 Dos Atomogramos Será 32 2 por 16 Y un Atomogramos De carbono Esto es Y el proceso Que se va A convertir Los adhidridos Va a ser Un elemento Químico No metálico En la sala De elementos Químicos Ahí están Los dos Metálicos Tenemos Al boro Al carbono Al nitrógeno Al oxígeno Al azufre Al fósforo Al nitrógeno Al boro Y al cloro Y al flujo De tal manera Que el adhidrido Va a ser Un elemento Químico No metálico Combinado Con el oxígeno Primer experimento Estamos en un laboratorio Vamos a convertir ¿De dónde Provinen el agua? Entonces combinamos El hidrógeno Que tiene su valencia Uno Los elementos Químicos Más el oxígeno ¿Ok? A través De un enlace Químico Covalente De combinaciones Van a perder Sus respectivos Átomos El hidrógeno Va a perder Los átomos De los átomos Y el oxígeno Al hidrógeno Ahí está H2O De la misma manera El carbono Con su primera valencia Carbono Con su primera valencia Ahí Ahí están Las vales De elementos químicos ¿Ok? El carbono Tiene tres valencias Dos Tres Y cuatro Y el nitrógeno También tiene Cuatro valencias Dos Tres Cuatro Cien Nos decomitamos Con la primera valencia Dos Con la segunda valencia Tres Carbono Y la última valencia Cuatro Comitamos Del oxígeno A través De un enlace Covalente Un enlace Químico Covalente Los átomos Del carbono Los va a dar El oxígeno Y del oxígeno Tres Simplificamos Ahí Mitá uno Mitá uno Ahí está Cero La segunda valencia Tres Más el oxígeno Los átomos Del carbono Lo van al oxígeno Y el oxígeno De carbono La última valencia Cuatro Los átomos Del oxígeno Lo van al carbono Y del carbono De oxígeno Pero ahí simplificamos Lo que tiene Mitá uno Mitá dos Ahí está CO2 Esto adhibido Carbónico El causante Del calentamiento Global Y La contaminación Ambiental A través De nuestra Inculturalización En el mundo Entonces Tenemos Un mol O una molécula De hidrocarbónico Va a ser Igual la suma De los átomos Gramos Del carbono Que es 12 Porque el carbono Tiene átomos gramos 12 Más Dos veces El átomo gramos Del oxígeno Y es 44 Ahí está Entonces La Fórmula En la valencia Del carbono Entonces La valencia Va a ser La capacidad De combinación De un elemento Químico Para formar Compuestos En La química El átomo griego Va a ser El elemento Químico No metálico Más El oxígeno Entonces La valencia Va a ser La capacidad De combinación De un elemento Para formar Compuestos Dos veces Y cuatro La valencia Del carbono En la tal Elementos Químicos También tenemos La masa De los efectivos Elementos Químicos Tenemos A la masa Del hidrógeno Que es uno A la masa Del peroxígeno Que es 16 Y del carbono 12 Y del nitrógeno 514 Por la primera Valencia Se va a llamar Hipocarbonoso La materia Valencia 1 y 2 Por la siguiente Valencia Carbonoso Por la siguiente Valencia Carbon Carbon Alhidrido Carbon Si tiene Una valencia Más Acá por lo tanto Y está Interesante tu pregunta Aquí si tenemos Cuatro valencias ¿Cómo se llamaría Con la primera? Con la valencia Dos Carbon Ajá Nitrógeno Nitrógeno sería 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 Hay algunas que tienen más valencia, por ejemplo, tenemos al azufre, el azufre tiene varias valencias. Aquí tenemos al cloro, con cuatro valencias, y la valencia es la capacidad de combinación de los elementos químicos para formar compuestos de agua. De acuerdo a lo que trataba de elementos químicos, que los generaron los rusos en 1902. El científico lo tiene ahí su nombre, Dimitri, ven de leyer, ahí está un ruso, el que creó la tabla de elementos químicos vigentes a la energía de hoy. Ahí tenemos también al cromo, uno de los elementos más contaminantes, por ejemplo, tenemos al azufre, el contaminante en las minas, el petróleo, por ejemplo, tiene azufre. Pero también, si tiene dos átomos, dos átomos, se puede llamar también dióxido. ¿Te mide acá tres? Dióxido. Sí, de carbono. Ajá, muy bien, carbono. Bien, ahora vamos a combinarlo con el agua, que ustedes ya conocen la forma del agua. Anhebrido más agua, se va a llamar ácido. Anhebrido más agua, ácido. Anhebrido más agua, se va a llamar ácido. ¿Tú lo quieres para ir? Sí. Anhebrido más ácido, agua. Anhebrido más agua, ácido. Anhebrido más agua, ácido. Ácido es igual a la acumulación de un anhebrido más ácido. Anhebrido más agua. Bueno, pero la acumulación de un anhebrido más ácido, ¿H2? Sí. A ver, quiero saber cuánto será un mol de anhebrido carbónico. El anhebrido carbónico, su fórmula. A ver, anhebrido carbónico, ¿cuánto es? CO, CO2. Ahí tenemos al anhebrido carbónico, CO2. Nos vamos a acumular más el agua. Ahí está, ¿verdad? El resultado, como ya es sustancia final, que es un proceso final. Hidrógeno, 2 álbumos. Carbón, un plátomo. Y oxígeno, 2 más 1. Ahí está tu ácido. Ácido carbónico. Ácido carbónico. El siguiente elemento, ácido carbónico. La fórmula es C2. ¿Cuánto es? Ahora. Más el agua. ¿Va? Dos átomos de hidrógeno. Dos átomos de carbono también. Y un átomo de oxígeno, un átomo de gramos de oxígeno, más tres átomos de carbono. Tres más uno, cuatro. Ahí tenemos el plus. Carbono. Vamos a simplificarlo ya. H mitad uno, mitad y uno, en mitad. Ahí está tu anhebrido carbónico. Tipo carbonoso. Ahí está, CO más agua. Sí, o no es. Estancia final para el ácido, y la fórmula de oxígeno, más agua. Estancia final, dos átomos de hidrógeno, más dos gramos de carbono. Y uno más uno, dos átomos moramos también de oxígeno. Así. Bien. Entonces, el átomo de hidrógeno va a ser la combinación de... El ácido va a ser la combinación de un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono, y dos más uno, tres átomo de oxígeno. Así que, aquí tenemos el siguiente compuesto carbonoso, un átomo de hidrógeno, dos átomo de carbono, y tres más uno, cuatro. Cuatro átomo de átomo de oxígeno, mitad, 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 de cuatro, dos. Ahí tenemos el siguiente compuesto. El último, el tipo carbonoso. Tenemos, más el agua, dos átomos de carbono de hidrógeno, un átomo de carbono de carbono, y dos, uno más uno, dos átomo de carbono. Entonces, si se llamaba adhidido carbónico, el CO2, ¿cómo se va a llamar ahora? Ácido carbónico. El CO3 se llamaba adhidido carbonoso, como lo hemos combinado con el agua, se va a llamar ácido carbonoso. Y con carbonoso se llamaría, por la siguiente compuesto. Entonces, ya conocemos la combinación para dar un átomo de hidrógeno, que es un elemento químico no metálico, más el ácido. Y, al obtener el átomo de hidrógeno, lo combinamos con el agua, y lo da el ácido. La valencia, con la menor valencia, hijo, con la segunda valencia, oso, tercera valencia, hijo, una cuarta valencia, per, y típer, con la última valencia. Gracias. 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 Gracias.